Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy vamos a abordar un Launchpad basado en la blockchain de Terra A todos los seguidores del canal saben que esta blockchain de tercera generación es una de mis favoritas junto con Waves Y nos da la posibilidad de entrar en este Launchpad Terraformer va a ser un Launchpad para proyectos dentro del ecosistema de Terra Entonces va a ser genial porque no nos van a poner tantas reglas, normas, requisitos Como lo están haciendo en su defecto Launchpad como el BSSpad, como KuCoinpad, como Bluezilla, etc. Entonces aquí la gran ventaja es que podemos participar con solo registrarnos Recuerden que todos los importantes Exchange centralizados, descentralizados y plataformas como estas Nos piden realizar una verificación de identidad Conocido como KYC en español O KYC Es infalible, hay que hacerlo, ni modos Entonces vamos a entrar por esta información para revisarla a fondo Para los que no me conocen y llegan por primera vez al canal Mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto Y compartir con ustedes toda esta información que voy obteniendo de las investigaciones y pruebas y ensayos de errores que voy realizando Recuerden que para nada esto es un consejo de inversión o una señal de compra o de venta La invitación es a que realicen sus propios análisis, validaciones e investigaciones Que lleguen a sus propias conclusiones Pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones Una vez aclarado esto entremos en materia Entonces la página básicamente es tfm.com Terraformer, como les decía hace un momento es un Launchpad Que nos va a permitir acceder a todas estas IDOs Que van a ser lanzadas desde este Launchpad Y aquí vamos a poder contar con información de los proyectos que se vienen Con solo ver la página uno se da cuenta que es un proyecto bien serio Que cuida mucho la estética, el diseño, en fin Con solo ver el sitio ya uno sabe que es un proyecto serio Y sabiendo que están bajo la blockchain de Terra pues aún más Básicamente aquí vemos que esta es la descripción de Terraformer Entonces Terraformer va a proveer la tecnología a los líderes de la comunidad Que quieren encontrar una red donde tengan soporte para todo el mercadeo de sus startups Y construir proyectos basados en la blockchain de tercera generación de Terra Y así llegar a muchos billones de usuarios en los próximos años Entonces aquí básicamente están uniendo constructores, proveedores de liquidez Y a la comunidad Entonces dentro de Terraformer Si ustedes han visto películas de ciencia ficción Así como en, creo que fue el hombre de acero Superman Que venían de Krypton a Terraformar la Tierra Para convertirla en un planeta como Krypton Esto es básicamente ese concepto O sea, llegan sobre la blockchain de Terra A adecuar todo lo necesario para poder lanzar desde ahí Otros proyectos como es el principio de un Launchpad Entonces dentro podemos tener rangos Y el más bajo es el de Terraformer Y los incrementales van en el orden contrario de como van Por ejemplo, en la vida real Las personas que conocen de rangos militares Pues general es el rango más alto Y teniente es el rango más bajo O sea, subteniente, teniente Capitán, mayor Teniente coronel, coronel Y brigadier general, mayor general Y general full Entonces aquí es al revés General, coronel, capitán Y teniente es el rango más alto Es al revés que es lo que conocemos en el mundo real Entonces, en la medida en que vayamos subiendo de nivel Gracias al staking de nuestras inversiones El staking mínimo para el Launchpad Que está por lanzarse a partir de mañana Por eso estoy corriendo para hacer esto Porque hasta hoy encontré la información Y tuve tiempo de sentarme a hacer el video Entonces, este lanzamiento es a partir de mañana El Launchpad, el primer Launchpad El registro empieza ya Entonces, y el lanzamiento arranca mañana Entonces los invito a que revisen la información Tomen sus propias decisiones Y los que estén decididos, inviertan En la inversión mínima son 500 dólares Ya les voy a mostrar un poco más en detalle los pormenores Este es como el roadmap que tiene Terraformer Y vemos que se ha cumplido todo a cabalidad Ahorita se va a hacer la primera venta Del token TFM TFM es el token de Terraformer Y se va a integrar el Launchpad Para el desarrollo del staking Que es lo que están haciendo ahorita Y van a terminar haciendo este año El próximo año se vienen cosas geniales En este Launchpad Porque van a convertir el staking y el farming como servicio Así como está el cloud service Para los que saben algo de tecnología Servicios en la nube Software as a service Software como un servicio Etcétera, etcétera Aquí tenemos el staking como un servicio Y el farming como un servicio Y van a tener su propio exchange Dentro del cual se puede hacer staking y farming Y aparte de eso participar en los Launchpad De las IDOs Que esto es revolucionario Porque no hay ninguno que esté ofreciendo esto Terraformer es el primero en hacerlo Y para el segundo trimestre del 2022 Ya viene la mainnet Y la integración con la plataforma Del exchange Entonces Está bien interesante Por la tecnología que están desarrollando Por la blockchain de tercera generación Que están usando Que es Terra Una de mis favoritas Y por el equipo Y el grupo que hay de trabajo Detrás de esto Entonces Este es un exchange descentralizado Con muchas ventajas Muchísimas Y pues acá Ustedes pueden Entrar y revisar Los perfiles Del grupo Base El grupo Pionero Los creadores Y ven Los advisors Aquí pueden suscribirse A los newsletters Y entonces También tienen su grupo En Telegram Y en Twitter Fue a través de Twitter Que Llegué a ellos O estoy en contacto Con todos los proyectos Que vengan Sobre la blockchain De Terra Aquí es muy sencillo Le dan clic En el Launch App Y recuerden Que los que ya están En el canal Y han seguido Los videos Yo los invito A que descarguen E instalen Dentro de su smartphone Sea Android O sea IOS La App Del Terra Station Mobile Que les va a facilitar Y ayudar muchísimo En participar De todas Estos proyectos Sobre Terra Y aparte de eso De asegurar Sus movimientos Porque aquí Voy a deslockearme Desconectarme Para que Ustedes lo vean El proceso Es bastante simple Abren su Terra Station Mobile Como ya lo he mostrado En otros videos Hoy no alcancé A conectar O bueno Conectemosla acá Muy rápido Que eso no nos toma Nada de tiempo Conectamos Conectamos A la vista De De acceso al celular A través Yo lo hago con AirMure Esta aplicación Que también la pueden instalar En Android Y les va a facilitar Muchísimo En la visualización De su celular En su escritorio Está un poco demorado Recuerden que Cuando no puede Escanear el código Ustedes lo que pueden hacer Es Entrar Y obtener Una dirección IP Como lo estoy haciendo Acá en este momento Y Ustedes digitan La dirección IP 192.269 182.269 Y de esta manera Ustedes ya Se conectan Le dan permiso A su celular Para que se conecte Y ya podemos Hacer aquí El reflector Para que se pueda ver Lo que estamos Haciendo en el celular Y sea más fácil De visualizar Todo en línea Bueno, aquí ustedes Ya pueden ver Voy a correr Esto a la derecha Lo más que pueda Y cuando le damos Aquí conectar Tengo que reajustar Todo Escúceme No me tardo Nada en esto Listo Aquí a la derecha Tienen el celular Y entonces Vamos a nuestra Terra Station Mobile Aquí voy a Utilizar el código De El lector de QR Codes Entonces aquí le digo Terra Station Mobile Y ya Así de simple Y de manera Muy segura Estamos loggeándonos Dentro de Terraformer Y aquí encontramos A Bitlocus Que es El launchpad Bueno, perdón Terraformer Es el launchpad Donde Bitlocus Está siendo lanzado Y La forma De Participar En este Lanzamiento Que La fecha Para registrarse Termina mañana Miren Hoy estamos A 29 De noviembre Estamos justo A un día Recuerden que El UTC Es cero Entonces Para que no se vayan A Quedar por fuera Tengan presente Eso Ustedes realizan Aquí su Su Unoutube Customer O el Cay Cayce Como se dice En español O Cay O AC En inglés Realizan Este proceso Aquí les va a pedir Hacerlo En su escritorio O lo pueden hacer En Enviándose el enlace A su celular Para que les quede Mucho más fácil Hacer este proceso Entonces Si miramos un poco Este proyecto De Bitlocus Es súper genial Para los que quieran Ya adentrarse Y participar De esta video La idea Es poderles mostrar Aquí Cómo funciona Y qué es Bitlocus Bitlocus Es una plataforma De inversión DeFi Totalmente Decentralizada Para inversores Que tienen Fiat Moneda Fiat O sea Euros Dólares Yenes Libras Esterlinas Etcétera Etcétera Si hay mucha Hay un grupo De mucha gente Que son inversores Que todavía no entienden Nada del mundo Cripto Y de pronto No le tienen confianza No les interesa Pero tienen Fiat Moneda Fiat Este es un excelente Proyecto Para que aquellos Que están en ese rol Pues puedan Invertir De manera segura Utilizando La blockchain De Terra Entonces ¿Cuál es la gran ventaja? Pues que Blockchain La blockchain de Terra Tiene su propia Stablecoin Que es UST Esto se convierte En un puente Entre otras Blockchains Y va a unir Una comunidad Muy grande De inversores Que tienen Fiat Y Este camino Que está Labrando Bitlocus Es El de unir A todos Esos inversores Del mundo Fiat Para que puedan Hacerlo A través De protocolos DeFi Invirtiendo En NFTs Invirtiendo En En IDOs Etcétera Etcétera Y este es Como La línea O el foco De Bitlocus Entonces Ellos van a tener Algunos productos Acá Como Exchange De Exchange De qué? De Etiqueta Blanca O sea Marca Blanca Digamos Que usted Quiere Crear Su propio Exchange Ellos Se lo Crean Y usted Le pone La marca Que quiera Y Así De esta Manera Puede Crear Su propio Exchange Pagos Masivos Dentro De Cripto Listado De Tokens Lanzamiento De IDOs Y Pasarelas De Pago En Cripto Entonces Este es Un proyecto Que tiene Muchísimo Potencial Aquí Ustedes Pueden Intercambio De Marca Blanca Miren Pueden Verlos Con Más Detalle Entonces Le Crean A usted Su Exchange Le Ponen La Marca Que Usted Le Quiera Colocar Y Ellos Le Hacen Toda La Programación La Puesta En Marcha Y El Mantenimiento Y Soporte Entonces Aquí Se Vienen Productos Muy Interesantes Dentro De Bitlocus Este Es Un Proyecto Bastante Genial Para Que Ustedes Lo Vean Es De Origen Ruso Y Con Gente De Otros Países Que Tienen Mucha Experiencia En El Mundo Cripto Ustedes Aquí Pueden Ver Sus Perfiles En LinkedIn Y Los Partners Con Aquí Hay Mucho Potencial Entonces Estas IDOs Que Se Van A Lanzar Desde Terraformer Son Proyectos Que Ya Vemos Que Tienen Un Potencial De Crecimiento De 20x 30x 50x 70 Y Hasta Más De 100x Entonces Aquí Vemos Inversores Grandes Como Gate.io Que Súper Genial Y Ahora Si Le Sumamos Evangelion Aquí Vemos The Web 3 Capital Wings Ventures Estos Son Muy Conocidos En El Mundo Cripto Y Basics Capital También Entonces AU21 Está Presente En Los Mejores Proyectos Aquí Nos Damos Cuenta Que Que Lo Que Se Viene Para Este 2022 Comenzando A Partir De Mañana Es En Or Bien Por Eso Me De Construir Muy Rápido Este Vídeo Y Compartir Solo A Ustedes Para Que Puedan Tomar Acción Revisar La Información Y Si Tomo La Decisión De Invertir Pues Que Puedan Estar Ahí Este Es El Exchange De Bitlocus Para Que Las Personas Que Tienen Moneda Fiat Puedan Entrar Aquí Les Dejo El Enlace De Registro En La Descripción Del Video Para Que Puedan Registrarse Y Les Dejo Los Enlaces En La Descripción Del Video Tanto Para Bitlocus Como Para Terra Former Y Excelente Para Que Puedan Tomar Este Día Que Les Queda Analizar La Información Y Tomar Sus Propias Decisiones A Todos Ustedes Gracias Por Estar Pendientes Del Canal Y Gracias Por El Crecimiento Que Vamos Teniendo Gracias Por Recomendar El Canal A Otras Personas A Sus Amigos Vecinos Amigos Etc Etc Y Así Haciendo Crecer Esta Base De Conocimiento Para Que Más Personas Puedan Tomar Acción Y Meterse En Esta Criptoeconomía Nos Vemos En La Próxima Entrega Un Abrazo Para Todos